A quién vas a amar más que a mí, dime para feliz, felicitarlo yo. Yo a nadie amaré más que a ti, no tengo ni por bien, ni por bien, ni a negarlo yo. No vas a hallar, al ser maravilloso, al ser perfecto, que le pases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que vi, tendría que ser. Alguien como yo no se amesaste, ya ves que a la basura me mandaste. Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar como me amaste. ¿A quién vas a amar más que a mí, dime para mandarle mi psicólogo? Después de vivir junto a ti, en dos o tres cosas, él tendría que ser mi homólogo. Pero no, no vas a hallar, al ser maravilloso, al ser perfecto, que rebases de amor y que en efecto te entregue todo y más de lo que vi, tendría que ser. Alguien como yo no sea un desastre, ya ves que a la abismada me mandaste. Y aún puedo pensar que a nadie vas a amar, que a nadie vas a amar como me amaste.